Miguel Urrutia y Rodrigo Ledesma se colgaron cada uno con el bronce en la disciplina de pelota vasca, con lo que México alcanzó las 100 medallas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La corredora mexicana Laura Esther Galván tuvo una segunda oportunidad para recuperarse y coronarse en los Juegos Panamericanos Lima 2019, al llevarse el oro en la prueba de los 5.000 metros. Los remeros Alan Armenta y Alexis López triunfaron con oro en doble par cortos de peso ligero varonil del Torneo de Remo de Lima 2019. Los equipos mexicanos varonil y femenil de karate se colgaron la medalla de plata en sus respectivas modalidades de kata, en donde Waldo Ramírez perdió su duelo por el bronce individual. El patinador Jorge Luis Martínez obtuvo la presea de bronce en la prueba de patinaje de velocidad. Resumen para americano